Hola, soy Andy, el día de hoy estoy en MNI Entretenimiento, nos encontramos con Hotberries, con Sammy, Rox y Eddie. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal va su mañana? Muy bien Andrea, feliz. Gracias. Me alegro mucho y cuéntame un poquito, ¿quién es Sammy, Rox y quién es Eddie, Rox? ¿Quién es en su grupo, en su total, Hotberry? ¿Quién es? Bueno, Sammy, Rox es la vocalista, cheerleader de Hotberries y Eddie es. Eddie es ese personaje irreverente arriba en el escenario que trata de entrar con el público en esa dinámica de energía. Se nota, tienen una buena vibra. Y cuéntame un poquito, ¿cómo es que entraron en el mundo de la música? Bueno, yo realmente entramos al mundo de la música gracias a nuestros padres. Gracias a Dios tenemos unos padres increíbles, ¿no? Mi mamá también tuvo una banda, ¿no? De joven, ¿no? Y mi papá siempre estuvo involucrado con el tema de la música. Entonces, ellos fueron nuestra punta de flecha, ¿no? En cuanto a conocer todos estos géneros musicales y todas estas grandes bandas de las cuales nosotros obviamente nos decimos fans, ¿no? Sammy tiene una historia muy increíble del momento en el cual decidimos formar Hotberries, digamos. Es que hay dos momentos. Hubo un momento en el que Eddie tocaba en una banda, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, porque... Y un día llegó un poco triste y dijo, es que ya no estoy en esa banda. Y yo dije, ¿sabes qué, hermano? Tú no los ocupas. Tú no los ocupas. Vamos a ser una banda. Y se formó Hotberries. Pero en general, pues sí, las raíces de la música es por nuestros padres, por la familia que tenemos, que siempre han sido 100% musicales. Y, pues, nos llevaron desde muy pequeños a conocer a las grandes bandas de rock y, pues, prácticamente nos dijeron, miren, chicos, este es donde tienen que llegar y, pues, para allá vamos, ¿no? Y qué bueno, bueno, como todo, ¿no? El apoyo familiar, que es lo más importante y que entre ustedes dos se apoyan mutuamente en esto de la música. Y la verdad es que es genial. ¿Y cómo fue que eligieron ese nombre? Hotberries es... Siempre hemos sido muy fan de Cranberries. Y la verdad es que en ese momento lo escuchábamos muchísimo y éramos así de que concierto de Cranberries y Runa de Cranberries. Yo muy fan de Dolores y de la forma en la que cantaba y se posicionaba en el escenario. Y él, bueno, pues ahí está el berries, ¿no? Y el Hot era porque buscábamos un elemento que nos definiera, que era el fuego. Algo que era mucha fuerza y que te quemaba como el rock and roll. Y entonces de ahí salió Hotberries. Y se escucha muy bien. Y creo que, bueno, no los conozco en persona, pero creo que tienen una bonita vibra y se siente como esa energía, ese fuego a través de sus canciones. Y pues nada, felicidades. Estaba viendo que, bueno, sacaron una LP que se llama Reyes y Reinas. De ahí tuvieron un pequeño descanso. Y ahorita regresan con este sencillo de antisocial. Cuéntame un poquito cómo surge esto. ¿Cómo fue la letra? Claro, bueno, de hecho, sacamos el LP de Reyes y Reinas y continuamos posteriormente con el LP de Karma. Y posteriormente, bueno, ya estuvimos haciendo este release de sencillos. Estuvimos trabajando con Joe Gurunda de Hello Seahorse para sacar el sencillo de Desafiante. Y con lo antisocial, bueno, pues básicamente fue un esfuerzo tratándonos de ajustar con esta nueva realidad que, bueno, a todos obviamente nos tomó por sorpresa. La temática de la canción obviamente se ajusta mucho a eso. Sammy ahí se lució con las letras, la verdad. Y en tema musical, pues tratamos de hacerlo lo más pegajoso que se pudiera, ¿no? O sea, tratar de incorporar muchos hooks en la canción con una línea a lo mejor bastante simple de guitarra acústica. Pero que de ahí desencadena el que se unan los diferentes instrumentos que están en la canción, ¿no? Como tal, esta canción forma parte de lo que es el programa de Tu Talento Mis Contactos. Es un programa de IntelliHit que, bueno, toca la temática de ver el behind the scenes, ¿no? El detrás de escenas de cómo se genera este sencillo. Con lo cual estuvimos trabajando también con la gente de Cosmos, ¿no? Con productores increíbles como tal cual es Moguel y Ávila, ¿no? Este, ellos, la verdad es que nos dieron su confianza, ¿no? Y estuvimos trabajando con ellos para sacar este sencillo, ¿no? Que al final quedó muy bueno. Y de manera exclusiva lo pueden escuchar ahorita en TeleHit. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de escucharlo. Me metí a TeleHit y la escuché y está muy, muy increíble la canción. Me gustó mucho. Más como mencionan, ¿no? O sea, se refiere como a estos tiempos que estamos pasando por lo mismo de la pandemia. Que todo es virtual. Entonces, sí, es como de ya no quiero saber nada sobre redes. Es como de, ok, quiero estar con una persona físicamente hablando, pero pues no se pueden las circunstancias, ¿no? ¿Y cómo surgió la letra, Sammy? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo que se desenvolvió? Pues es que creo que pues sí nos tocó vivir a todos un momento crucial para, con esta temporada de pandemia. Pues de no convivencia, de hacer prácticamente todo vía redes sociales, vía Zoom. Y pues te acostumbraste un poquito a estar en tu casa y de ahí surgió la idea de antisocial. Pero en general es porque creo que define mucho las personalidades de Eduardo y yo. Que pues sí, somos bien buena onda y todo. Pero también si nos das a escoger un día de salir de fiesta o al antro a quedarnos en casa viendo tele. Lo vamos a hacer con o sin pandemia. Y entonces pues sí, la idea fue COVID-19 para escribir, pero en general fue como escribir acerca de nosotros. Y en el video que va a salir el 18 de noviembre en plataformas digitales, la canción y el video oficial en YouTube, en nuestro canal oficial. Pues ahí vas a poder darte cuenta un poquito de que, a dónde estábamos refiriéndonos con el antisocial. Que marca pues el inicio, ¿no? De lo que viene para Hotberries, que es un nuevo sonido. Me atrevo a decirlo, mucho más profesional y más maduro. Mucho más concreto. Y ya nosotros también, como con mayor conocimiento de qué es lo que somos, qué es lo que tocamos y a dónde queremos ir. Y entonces espérenlo el 18 de noviembre para que ya lo pongan on repeat en sus playlists. Y ya puedan dormir o hacer lo que sea, gimnasio, caminar sin que nadie los vea, por la calle, escuchando antisocial. Y creo que también sería como ustedes. Yo si me dicen fiesta o quedarte en tu casa viendo películas, me quedo en mi casa viendo películas. O sea, agregado a eso, el sencillo también va evocando un poquito más a la paz que uno encuentra con uno mismo, ¿sabes? O sea, a veces solamente necesitas tenerte un tiempo para ti. Un tiempo en el que no tienes los problemas del trabajo, de la familia, los problemas de afuera. En un tiempo en donde puedas concentrarte nada más contigo mismo. Y a veces mucha gente no logra eso. Y pues por eso extraña el contacto con la gente, volver otra vez a los lugares públicos. Y hay otra gente que realmente está muy bien sola, ¿sabes? Que se siente muy bien consigo mismo y que pueden vivir así toda la vida. Entonces, creo que tiene todas esas dos ramificaciones también. Claro, como no todas las personas pueden estar con uno mismo estando sola. O no le gusta como esa soledad o estar con uno mismo. Y creo que también estaría muy padre que las personas estén en paz, como dicen, tranquilamente con uno mismo, ¿no? No tener como sentirse mal que estén solos, sino que, bueno, estoy conmigo mismo, no pasa nada. Tu mejor amigo siempre vas a ser tú. Eso ya lo hemos aprendido con el tiempo y pues gracias a Dios, creo que la oportunidad que te da ser músico es poder escribir de eso y quizá llegarle a alguien y decir, no pasa nada. Eres antisocial y sigues estando perfecto. Exacto. Díganme, ¿tienen presentaciones a la vuelta? ¿Cómo se sienten? Hay presentaciones para el día 30 de octubre en Valle de Bravo, en un festival muy popular que se hace para festejar Día de Muertos y tal. Tenemos otra presentación en MTP que el 2 de noviembre. Acabamos de estar el sábado pasado en Climate Life Fest, que fue para Londres, Estados Unidos, México y Colombia con varios artistas. Y tuvimos la oportunidad de ser invitados por riesgo de contagio. Compartimos escenario con Dr. Shenka de Panteón Rococó, con Jessy Bulbo, con María Barracuda. Por teratón de Colombia hubo mucha gente que estuvo ahí presente el sábado. Gracias a toda la gente que se unió a ver el streaming por el canal de YouTube. Y pues vamos a tener estas dos antes de que acabe el año. Y para andar presentando Antisocial el 18 de noviembre también nos vamos a juntar y hay una sorpresa preparada. Y todo está en redes sociales. Por eso síganos por redes sociales como arroba hotberries en todos lados porque ahí estamos publicando cada paso que da la banda. Así es. Cualquier update ahí lo van a ver, ¿no? Incluso cosas que vayan saliendo en el camino ahí se van a entrar. Exactamente. Entonces tienen que seguirlos para poder ver y saber las sorpresas que nos traen. Y díganme, ¿tienen alguna anécdota grabando el videoclip? Algo que tengan muy presente. Sí. Los fans, las cerezas, nuestro ejército de cerezas, que qué bonitas son. No sé, como que cuando no eres una banda tan popular, no crees que haya alguien que te siga siempre, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta que sí, es bien bonito y bien gratificante. Y de repente en el video lo grabamos en La Condesa, en Ciudad de México. Era muy temprano para aprovechar la luz del sol y entonces dijimos, yo publiqué, sí, una cosa muy random. Los veo a las 8. O sea, obviamente también pensé que no iba a ir nadie. Entonces publiqué en redes sociales que los veía a las 8 de la mañana. Y Eddie y yo llegando así 9, 9 y media, bien tardillos, bien descansados. Y la gente que nos sigue ya estaba ahí, era en un mercado muy famoso de La Condesa, que ahorita es tan famoso que no me acuerdo el nombre. Pero estaban ahí. Y yo le dije a Eddie, es que no puede ser, ahí está tal, y ahí está tal, y ahí está tal. Y lo padre del video es que tienen todos la oportunidad de salir. De hecho, salen hasta nuestros perros. O sea, sale toda la gente que estuvo involucrada. Y va a ser un video que definitivamente no vamos a olvidar nunca. Y nuestros fans, los primeros de la historia, los primeros fans de la historia tampoco lo van a olvidar. Porque ya quedaron plasmados para la eternidad. Y eso es algo que de aquí, aunque se hagan 100,000 videos más, eso siempre va a tener un significado bien especial. Y eso suena muy bonito y muy interesante porque, como dices, pensabas que no tenías como ese boom y te das cuenta que dices, sí, guau. O sea, realmente les gusta lo que hago y realmente, chicos, son increíbles. Me la pasé escuchando su música y la verdad es que me encantó. Bueno, entonces creo que ya tienen un afán más aquí en un medio. Pero la verdad es que les deseo mucho, mucho éxito en todo lo que realicen. Y pues nada, digan a la gente por qué tienen que escuchar Antisocial, por qué los tienen que seguir, por qué tienen que estar con ustedes. Ok, ¿por qué tienen que escuchar Antisocial? Porque es un sonido fresco, es un sonido nuevo. Si ya nos han venido escuchando y siguiendo, obviamente creo que van a disfrutar la sorpresa. Obviamente el extraño exclusivo ahorita lo tiene Telehit. Pero ya cuando salga por todas nuestras plataformas digitales y de streaming, pues bueno, así como dices, Ami, ténganla en repeat, en el gimnasio. Está buena para hacer deporte, está buena para hacer gym, está buena para estar en el trabajo ahí nada más y escucharla de fondo. Está rica la temática. Es un sencillo muy bueno, la verdad. Y tienen que seguirnos porque es la cuenta más real de todo el rock nacional. No se pueden perder nuestras travesías de vida día con día. Y tienen que seguirnos porque lo que viene, yo creo que ni Edi ni yo no lo imaginamos, pero es realmente bueno. Y eso me da emoción. Pues muchísimas felicidades, chicos. Un gusto, un placer tenerlos aquí en MNI Entretenimiento. Y nada, les deseo lo mejor en cada cosa que realicen y muchas felicidades. Muchas gracias. Esperamos tener la oportunidad de platicar contigo en el siguiente. Ay, esperemos que sí, esperemos que esta pandemia ya se vaya poco a poco y poderlos ver en persona y que nos cuenten sus anécdotas, sus risas, sus locuras. Un placer tenernos aquí. Gracias por el espacio. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Ami, cuídate. Gracias, de nada. Igual cuídense, bonito día. Igual, bye. Igual, bye. Bye. Gracias.